Están en bala Momo, yo como Tunkara Jiggy on the beats De dingan, de dingan Y jirabilite De dingan, de dingan Y jirabilite Denimfe, denimfe Y jirabilite Denimfe, denimfe Y jirabilite 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 en asoci're a fluido menú que es una madre muñe ver conla me disneran quien sentí alright no me экран no me encantó Let's navigate Do you know No tengo una mejor Me بعé Let's navigate Gaby nale, vivemos en terre Para el mundo de mi Nego al marido de la tierra Acabote de la tierra Gaby nale, y si no te De ninguna, de ninguna Te hijra vilete De ninguna, de ninguna Te hijra vilete De ni fe, de ni fe Te hijra vilete De ni fe, de ni fe Chau 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 ch jude voy el k k En la pente de la Bidilferie En la pente de la Bidilferie En la pente de la Bidilferie Hay y monte de gruyada Habima la seguita mi enseñanza Te rubé de cigarras Asherahalinga baraka Netume dawaya koumanu pola que rena Bine plejruda Tchekse ya koumanu pola que rena Bine plejruda Netume dawaya koumanu pola que rena Bine plejruda � disabilities Certains gobert Blablabla, clara casela Eh ha eh mba Habibineki, fologoto Eh ha Habibibima, blablabla, clara tamara Habibineki, fologoto Eh ha Habibibima, blablabla, clara namirila Habibineki, fologoto Eh ha Habibibima, blablabla, clara casela Eh ah eh mba Choco Family Mm hmm Star and Bad ¡Suscríbete al canal!